Música Amigos de record.com como estamos Aquí Andamos otra vez Desparramando talento Y bueno hablando de la liguilla De que mas vamos a poder hablar esta semana Que empieza digamos la parte mas atractiva Mas salerosa No con eso significa que mejor futbol Sencillamente el matar o morir automáticamente Le proporciona al juego en México Un tema mucho mas Candente, de mas alteraciones sin lugar a dudas Sin querer ser como Walter Mercado Porque luego a los pronósticos no latino a ninguno Voy mas o menos a desmenuzar Como veo yo los enfrentamientos Empezamos con el tema de Monterrey-Tigres Por ahí se decían, no es que lo peor que le pudo pasar A Tigres es enfrentarse con Monterrey Me parece que es totalmente a la inversa El equipo de Tigres se ha mantenido en una franja De suma serenidad, de equilibrio Es un equipo sabio, si bien es cierto Monterrey es una grandísima hombrada Una cuestión épica de ganar la Santos Y dar la vuelta en 40 minutos Tigres no es Santos, Tigres es un equipo mucho mas Poderoso La alineación titular que va a aventar el Tuca Ferretti Quitando el tema de Hugo Ayala que se lesionó Pero que Rivas me parece que conoce perfectamente la posición Las entrañas de Tigres Y el entrenamiento de Tuca Ferretti Es un once tipo que viene manejándose hace muchísimos años Esa es la grandísima ventaja de Tigres Es un once tipo que todos conocemos Llegó Torres, el mediocampista de Pachuca Y se identificó perfectamente en una plataforma ya muy bien establecida Para mi Tigres es amplio favorito sobre Monterrey Más allá del Rey Midas, de Bucetich De la gran plantilla que tiene Monterrey De que conoce perfectamente estas líderes Me parece que si no pasa nada extraño Tigres estará en la siguiente ronda Atlas contra el equipo de Santos Aquí también veo favorito por un margen importante Al equipo de Atlas Y no porque Santos no tenga una plantilla importante La tiene Es más, si podemos hablar de un equipo más redondo Más completo Con más alternativas de cambio Es el equipo de Santos Pero Santos recibió una cachetada brutal Que también acabó puntualmente con el tema de Monarcas Y a final de cuentas me parece que Santos Aunque habla Caixinha de resetear el cachet Yo no lo veo tan sólido Tomás Boy fue criticado por guardar a alguno de sus jugadores Para el partido último contra León Me parece que de forma adecuada Y regresa Omar Bravo Atlas es uno con Omar Bravo Otro sin Omar Bravo El equipo de América contra Pumas Aquí mi compadre Héctor Ya le están empezando a temblar sus cañitas Tienen miedo los americanistas Y tendrán que tenerlos Sin lugar a dudas El partido tiene un amplísimo riesgo para el América No para Pumas Si América gana Es un tema normal Así debería ser Si América pierde Las críticas van a ser realmente severas Para Pumas ya cumplió Torres Servín Con el equipo que tiene En su primer semestre Me parece que Pumas Ya llegó a la orilla Ya calificó después de ciertos problemas El semestre pasado Y lo que haga de aquí en adelante Es beneficio Por lo cual El América insisto Tiene mucho más riesgo que Pumas Es favorito el América Las 12 cuestiones que veo Tanto América como Pumas Son dos equipos Que si los partidos Le ruedan en su favor Desde el inicio Desde la estrategia impuesta Desde el inicio Pueden caminar La problemática para Pumas Y también para la América Pasa cuando tienen que modificar su de la marcha Cuando tienen que darle vuelta A situaciones que no están siendo cómodas Dentro del campo Ni América Ni Pumas Nos han regalado Un cambio de Una modificación importante Durante los trámites De el partido Y el último enfrentamiento Que sin lugar a dudas Es el más atractivo El más aleroso Los dos que están jugando mejor A la pelota Por mucho sin lugar a dudas Es Monarcas Y el equipo de Cruz Azucuzul Viene en una ascensión Realmente terrorífica Pero Monarcas Un equipo con perfil bajo Con un entrenador con perfil bajo Que no ha perdido Que recuperó la memoria De hace algunos ayeres De este grandísimo Monarcas Que rozó la gloria Llegando a finales De a semifinales Junto con Tomás Boy Y Carlos Bustos En ese mismo lugar Me parece que es Ligeramente favorito Cierran en casa Estos cruces Se han dado muy frecuentemente En eliminatorias Y me parece Que el que salga Vivo de este eliminatorio Deberíamos considerarlo Casi casi Como favorito Para ser campeón En este enfrentamiento Voy Monarcas Y lo repito Como no soy Walter Mercado Y nunca le atino Absolutamente nada No me da caso Pero ahí están Mis cuatro pollos Para la siguiente ronda Atlas El equipo de Tigres Mis Pumas Por obvias razones Y el equipo Ya se me olvidó Al equipo de Monarca Sería el cuarto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!